... ...y qué es lo que pasa con la ciudad de México... ...bueno pues yo creo que seguramente tendrá algo que ver también... ...con la cantidad de menas que hay todavía por la ciudad... ...y gente sin hogar y circulando por ahí. Pues no mucho, no mucho no, los chavales estos jovencillos... ...que se fuma sus cacharrillos y luego lo paga con un mobiliario de la ciudad. Yo creo que está lleno de mierda, pero de tantos perros como hay... ...esto no es normal, yo ya me he llenado cuatro veces, yo no tengo perros... ...a ti qué te parece, tú no puedes hablar... ...pues yo digo que no, que no, hombre lo que es arreglarlo arreglan las cosas... ...pero después vienen los que no tienen que hacer lo que hacen... ...y destrozan todo, porque no hace mucho... ...la estatua que pusieron de Manuel Sánchez... ...allí donde está la Virgen de África por detrás... ...mira lo que hicieron, lo echaron todo lleno de pintura... ...o sea que, un desastre, vamos. Hombre, yo pienso que sí, bueno, normalmente en la parte urbana central de Ceuta... ...en el Pasco central de aquí de Ceuta, yo creo que sí se cuida... ...ahora, fuera del contorno de Ceuta, del litoral, no sé si se cuidará... ...yo pienso que no, en Barriada muy poco se cuida... ...pero en conclusión, yo creo que la gente está inconsciente... ...y creo que lo cuida, yo pienso que sí. La verdad que no, en mi opinión que no, yo sinceramente... ...ahora no todo el mundo lo trata mal, pero sí es verdad que hay gente que... ...que yo misma de mi edad he visto que se pasan. Este video no se vea de Ceuta, regular, porque no veo miedo cómo está todo. No, pues no se ve, porque hay los niñatos, te rompo una papelera... ...que si te tiran, vamos que no. Ceuta está abandonada, yo nada, que está abandonada, está abandonada... ...y que no la cuidan, ni la cuidamos, la verdad, y ya está. Nos vamos a meter todos en el mismo saco, claro, por supuesto. No, yo creo que no se cuida absolutamente nada, ni en limpieza, ni en cuidado. Esa es mi... Claro, porque también esto se pregunta por la noticia que salió hace poco... ...de que le pintaron las uñas a unas estatuas localizadas en el pase marítimo. En la marina, entonces, bueno, qué es lo que piensa al respecto... ...y en base a ello, pues le vuelvo a repreguntar lo mismo, si se cuida o no el mobiliario de la ciudad. Eso pasa en todos sitios, realmente, cositas así que normalmente la suelen hacer gente joven... ...bueno, pero yo creo que en general no se cuida. Luego nos quejamos todos, ¿vale?, del servicio de limpieza o de lo que sea... ...pero yo creo que en general no se cuida.